... Proyecto de resolución y de exhorto, solarizados con la crítica situación de los jubilados del país, tanto del Ministerio de Educación como de otras carteras del Estado que se encuentran en huelga de hambre por octavo día, quienes exigen el pago de su incentivo jubilar. Y el proyecto unificado del proyecto de resolución para que el Pleno de la Asamblea Nacional exhorte al Ministro de Economía y Finanzas destino los recursos económicos para el pago de compensación económica de los docentes jubilados. Tranquilo, tiene la palabra el semestre Raúl Teí. Únicamente la parte resolutiva que está propuesta y que se tome votación, señor presidente.